Cosas extrañas que no deberías probar nunca en tu vida Fruta de estrella Esta si la consumes en exceso puede causarte desde un leve hipo Hasta una insuficiencia renal aguda E incluso puede acabar con tu vida debido a su neurotoxicidad La medusa gigante Muchas personas comen esta medusa Pero no saben que para quitarle todo el veneno que contiene Esta debe ser preparada con 33 días o más de anticipación Aún así tú la comerías Kasumarsu Es un queso que en la pizza luce muy bien Pero este se encuentra en el libro de los récords Guinness 2009 Ya que este poderoso queso es el más peligroso del mundo Prácticamente es un queso podrido en su interior Y está lleno de larvas de gusanos puestos por las moscas Definitivamente yo no probaría eso